¿Es Gonzalo Castillo un buen candidato para enfrentar a Leonel Fernández? Esa es la encuesta que tenemos sobre la plataforma hoy, esperamos que ustedes comiencen a contestarlo y al final pues le damos forma a todo. Cuando uno mira el discurso del presidente Danilo Medina de nuevo para decir que no iba a la reelección, sin decir que no iba en su propia voz, sin decir la verdad, sin decir que no iba porque no le daban los números. No le daban los números al presidente Medina. Y tuvo que abandonar la empresa, que ese Gonzalo Castillo fue de los primeros que habló de esto. El presidente Medina habla de que se necesitaba sangre nueva. Sin embargo, todo lo que ha presentado después de aquellas palabras es sangre vieja. Y bajo su manga, en su chistera, un Hipólito Mejía esperando una orden para destruir al Partido Revolucionario Moderno, PRM, que está fragmentado, aunque no ha salido públicamente esto. Pero si nos vamos un poco atrás, nos encontramos que el hijo del otro líder del PRD, Juan Winston Arnault, Wellington Arnault, habría pedido a su partido que se evaluara la expulsión de Hipólito Mejía, del PRM. Y el Pólito Mejía ha sido una de las personas que más se ha favorecido del gobierno del PLD y que más favores ha recibido del PLD. Y por eso su coqueteo con el PLD y con Danilo Medina y con Leónel Fernández, aunque al final quiso enfrentar a Leónel Fernández. Cuando Danilo llama a su gente a una reunión, después que dice que no va a la reelección, sale con una tratada extraña y aparece Gonzalo Castillo como el principal halcón de la parcela de Danilo dentro de esa mafia organizada que tienen un grupito en la República Dominicana. Cada quien se repartió una pata de esa mesa. Trajeron a Quique Antún, trajeron a Hipólito, tiene una crisis con Leónel pero tiene su parte en el PLD, tiene un grupo de delincuentes y tiene un paquete de gente que en vez de favorecer lo que es el país, vienen a favorecerse ellos mismos y Danilo aúpa de una manera sutil a Gonzalo Castillo para poder seguir en la ñoña con un mongólico mental que es Gonzalo Castillo que incluso se ha pareado con el gobierno de Haití para hacer negocios extraños que han perjudicado a la República Dominicana. Este Gonzalo Castillo que ustedes están viendo ya en pantalla y obsérvenlo ahí dentro de el Estado haitiano negociando con los haitianos cosas a raíz de del ciclón y luego volvió pero este Gonzalo Castillo tiene que ver con el asunto de Odebrecht se dice que pagó la suma de 39 millones Odebrecht a Gonzalo Castillo y a Rubén Michara como soborno para la licitación de Punta Catalina una obra que nos está saliendo muy caro a los dominicanos. De acuerdo a informaciones la empresa constructora brasileña Odebrecht pagó la suma de 39 millones de dólares al ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEE Rubén Michara para obtener la licitación de la planta Punta Catalina. La información fue dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas esta investigación a través de la revista Época de Brasil quienes indicaron que la compañía internacional la cual está envuelta en uno de los más grandes escándalos de corrupción que se han destapado a nivel nacional e internacional facilitó 17 millones al ministro Castillo y 20 millones al intendente de Electricidad Michara ambos funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina para lograr ser beneficiados con la contrata de la termoeléctrica según la revista brasileña la negociación de la entrega de la licitación de la planta a Odebrecht se realizó en la transición del año 2012 durante una visita realizada por el ministro de Energía de Brasil al mandatario Medina efectuada en una oficina de la avenida Elio en Bellavista y en donde también estaban presentes el publicista brasileño Joao Santana quien fungía como estratega político de Danilo Medina y el ministro de la presidencia José Ramón Peralta asimismo en esa reunión estuvieron presentes los ministros de Hacienda y de Obras Públicas Donald Guerrero Ortiz y Gonzalo Castillo el asistente personal del jefe de estado Carlitos Pérez así como también el vicepresidente de la sede EEE Rubén Bichara ¿Por qué Danilo aupa este hombre y ya hay centenar este vehículo pintados con el nombre de Gonzalo Castillo para ponerlo los mismos vehículos que se usaron cuando Danilo Medina que van a aparecer otra vez para ponerlo en la calle del medio aupar a este hombre que no tiene ningún historial político es más se dice se dice que tiene una mafia dentro de obras públicas para cobros compulsivos de gente a la que se le pagaba dinero endeudado a medias yo te consigo el cheque a cambio de que tú me des tanto o sea gente que hacía trabajo y después no podían cobrar el dinero y tenían que mojar la mano de funcionarios de obras públicas incluyendo el ministro para poder lograr al menos una parte del dinero que se le adeudaba hay quienes alegan también que no hace mucho ese Gonzalo Castillo habría enviado a la ciudad de Moca en la República Dominicana un helicóptero que posó en el polideportivo de Moca el interés de que una figura de Moca que tiene aspiraciones en este momento le enviara un dinero que le adeudaba millones o si no lo iba a meter preso y ese señor el Mocano tuvo que recogir algunos amigos y en cajas de cartón pues le completaron el dinero que le debían presuntamente a Gonzalo Castillo y el helicóptero voló 30 minutos después de haber posado en el polideportivo tras un cobro compulsivo amenazante contra esa figura Moca que hizo unos negocios con el gobierno transó con obras públicas y luego se quería quedar con los cuartos que le había transado a obras públicas por abajo de la mesa para el ministro y su gente y luego lo mandaron a buscar o si no lo iban a trancar o a desaparecer y los Mocanos se quedaron callados con ese caso que pasó los Mocanos pueden pensar qué tiempo hace que bajó un helicóptero al polideportivo ese helicóptero bajó a buscar un dinero que se le debía al ministro pero no solamente eso hace unos días para ser exacto hace tres días la red contra la corrupción apuntala que Gonzalo Castillo compró un apartamento en Miami vía Odebrecht con el pago de soborno de la carretera Cibao Sur sin embargo la compañía lo borró de su sistema de contabilidad del departamento de soborno pero el centro internacional de periodistas de investigación logró recuperar la información la compra se hizo el 19 de abril del 2016 y está registrada con el folio registro de propiedad número 01 3207 guión 014 guión 0080 a nombre de Silvia López Contreras de Castillo esposa del ministro de obras públicas de acuerdo al registro de propiedades de la ciudad de Miami en la Florida el monto de la operación fue por 503 mil 965 dólares y la Odebrecht lo hizo a través del banco de investigaciones de inversiones perdón del banco de inversiones Wells Fargo Bank a nombre de la esposa del funcionario para proteger a Gonzalo Castillo la compra se hizo repito a nombre de su esposa Silvia López Contreras de Castillo bajo el registro de propiedad de la Florida 01-3207-014-0080 el 19 de abril del 2016 503 mil 965 dólares pagó Odebrecht a través del banco de inversiones Wells Fargo Bank en la Florida el inmueble que compró la Odebrecht para el ministro de obras públicas era propiedad del haitiano Louis Eugène y está ubicado en el 285 North East de la 82 Street en Miami Florida con el zip code 33138 y está construido en unos terrenos de 6708 metros cuadrados según consta en el registro de la ciudad de Miami Day entonces yo le pregunto a ustedes ¿se puede confiar en un hombre así? ¿se puede confiar en una figura que lo único que le interesa es el dinero? ¿que no tiene un historial en favor de la República Dominicana? observen ustedes las imágenes que le estamos presentando que ni siquiera mira de frente la cámara ni mira de frente a los periodistas se puede creer en un hombre que lo sacan de la chistera y no solamente Danilo golpea a sus otroras compañeros de batalla sino que lo usa porque a Danilo no le importa nada más que el dinero y el poder Danilo no le interesa que ni Pechito ni el ministro de turismo ni Carlos Amarante Varet avancen porque no podrá manipularlos no podrá manipularlos y él necesita dos personas que son vitales para él poder manejarlo a su antojo Gonzalo Castillo que no tiene personalidad que no sabe de política que no tiene historial político en favor del país y el ex ministro de educación Navarro que de acuerdo a Radio Vemba tiene un vínculo hasta ya familiar con el presidente Danilo Medina y es un hombre de perfil muy bajo en tal sentido yo pienso que lo que Danilo está haciendo es calentando la calle con Gonzalo Castillo y luego entonces salir con otra figura para poder hacer el trabajo de debilitamiento en contra de Leónel Fernández que es el objetivo final que persiguen sacar a Leónel del PLD quedarse con todo quedarse con el palacio y seguir subyugando al pueblo dominicano que siga memao que no le importa un pepino yo veía un video hace dos días de un personaje farandulero que hay ahora en Santo Domingo en un hotel y él decía este es mi casa y el tema que se trataba en esa reunión donde habían mujeres en traje de baño y mucho whisky muchas cosas de lo único que hablaban ese grupo era de la marihuana porque nuestros jóvenes no están pensando en otra cosa más que en droga en vicio en mujeres en sexo en romo no hay alternativa no hay alternativa para los para los jóvenes ni para el pueblo mismo el pueblo está acorralado de todas formas Danilo estará jugando su pelota el asunto de Danilo y Leónel es un asunto personal y naturalmente es algo que hay que tomar muy en cuenta vamos a una pausa y retornamos enseguida gracias por seguir con nosotros sigan dando like y sigan compartiendo lo que es New York es otra cosa ya volvemos y sigan compartiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.